de William Dialuto, lo hemos prometido desde el comienzo del programa en el día de hoy porque desde allí surgen novedades y obviamente le ha seguido muy de cerca el caso para informarnos absolutamente de todo lo que ha acontecido. William, bienvenido, buenos días y dale tú desde allí para que nosotros nos podamos informar. Buenos días compañeros, bueno, estamos junto a la doctora Rosana Ortega quien es la juez que estuvo tomando las decisiones en estas horas de la madrugada con respecto a la solicitud de fiscalía. Buenos días doctora, bueno, queremos saber de primera mano qué resolución se tomó. Bueno, en primer término es una resolución que revista el carácter de sentencia interlocutoria, no es una sentencia definitiva por supuesto, esto es el inicio del sumario, lo que viene siendo el anterior régimen procesal penal por el cual se rige este caso que es el dictado de un auto de procesamiento por el cual se encontraron elementos de convicción suficientes o semiplena prueba para amparar el petitorio fiscal. entendimos que en base a toda la prueba recolectada que fue muy ardua, que fue, consistió en pericias semiológicas, psiquiátricas, psicológicas, de policía técnica o científica, de los peritos forenses de Montevideo, así como también de Rocha, declaraciones cerca de las 100 declaraciones más o menos de personas que depusieron en los autos y deteniéndonos en las declaraciones de quien resultó encauzado en autos, entendimos, valorando todo el cúmulo probatorio como corresponde, tomando cada medio de prueba por separado y luego observando la prueba en su conjunto que existían o que existen elementos de convicción suficientes para enjuiciar a esta persona en carácter de coautor. En este sentido la diferencia con el autor es que el autor es quien ejecuta directamente lo que el delito prevé, que es la acción de matar. No hay prueba para decir que esta persona efectivamente dio muerte con sus propias manos a Lola. Lo que sí tenemos es la convicción primaria de que coparticipó en el ilícito. Y quedan aún algunas cosas o muchas cosas para dilucidar. Hay una línea de investigación en curso en ese sentido, que hemos estado hablando con fiscalía y que me parece que debe proseguir con datos que surgieron recientemente en la causa sobre los cuales no puedo ahondar. Lo que también le puedo decir es que entendemos que la prueba de ADN no puede transformarse en una prueba excluyente ni exclusiva, sino que debe coadyuvar a la investigación. Y no todos los partícipes en un homicidio obviamente dejan sus rastros de sangre. Eso puede suceder en algunos casos y en otros no. Al haber prueba de coparticipación de acuerdo a los informes criminalísticos y de los informes periciales de especialistas en medicina legal en nuestro país, entendemos que la línea debe proseguir por otros lados, ¿verdad? No solo detenernos en la prueba de ADN. ¿Esto puede ser recurrido por la defensa? Sí, sí, por supuesto. Es una sentencia interlocutoria que está sujeta a los recursos que la ley procesal prevé, ¿verdad? Reposición, apelación. Una de las dudas que teníamos, ¿por qué el plazo vencía 4.40 de la mañana? Cuando siempre tenemos que tener en cuenta que son 48 horas de detenido. ¿Se detuvo a las 4 de la madrugada esta persona? Yo entiendo que la detención comienza desde el momento en que la persona pierde su libertad ambulatoria. Si a esta persona se la condujo desde Rivera a las 4.40 de la mañana del día, o sea, se vencían las 48 horas a las 4.40 de hoy, entiendo que es el plazo en el cual la sede debe expedirse. Sin perjuicio de lo cual, la ley prevé, la ley procesal anterior, que es posible dictar el auto de procesamiento y reservar o diferir la fundamentación a posteriori, que fue exactamente lo que hice por falta de tiempo suficiente. Se trataba de, o se trata de un expediente de 11 piezas con 300 fojas cada una, con variedad de declaraciones, como dije, y de probanzas periciales, sobre todo, que había que valorar con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y que había que corroborar, ¿no? Por supuesto que no se puede tomar una decisión apresurada si está en juego la libertad ambulatoria de una persona. Usted me decía que hay otros indicios que pueden llevar a otras personas involucradas con el tema, ¿puede ser? Por el momento no, no me voy a explayar sobre eso, porque puedo desfavorecer el proceso, pero sin duda que sí. No sé, compañero, si ustedes tienen alguna otra consulta para realizarle. Sí, sí, William, buenos días para vos, gracias por este contacto. En realidad, me gustaría saber la calificación de alevosía de la doctora, ¿por qué? ¿Por qué se da esa calificación? Nos preguntan los compañeros, ¿por qué la calificación de alevosía? Bueno, la alevosía, podemos decir sucintamente, sin ingresar demasiado en apreciaciones doctrinarias, que para eso están los profesores en Derecho Penal, como el doctor Cairoli, quien me basé en su libro y en Langón, un cuñarro también que fue un fiscal en su momento nacional, puede definirse como valerse del estado de indefensión de una persona, dadas las circunstancias que la rodean. Yo entiendo que en este caso, tratándose de un área remota, de un área despoblada y agreste, como donde fue encontrada Lola, eso de alguna forma fue aprovechado, ¿verdad?, por quienes participaron en este crimen lamentable y, bueno, no tengo calificativo, francamente, del punto de vista personal, pero sí puedo decir que, de acuerdo a las emergencias de las actuaciones, esas circunstancias especiales de que se encontraba la víctima, fueron aprovechadas para cometer el ilícito. Es una zona agreste, ¿no?, eso hay que tenerlo muy presente. No es tan fácil en un lugar como donde ocurrió el hecho que se puedan encontrar pruebas con facilidad. Es más difícil, más fácil esconder un cuerpo y sustraerse de la justicia que en un centro poblado. Muy bien, compadre, no sé si hay algún detalle más. Sí, William, no, me gustaría saber en el caso si ha surgido, la doctora ha sido clara en cuanto a que ha surgido nueva prueba, que en el marco, hay que recordar que el procesamiento, tal como lo teníamos entendido en el viejo sistema procesal penal anterior, era el inicio de la investigación, efectivamente, que es lo que pasa a partir de este momento con Ángel Moreira y Cachila. Comienza la investigación y, bueno, en definitiva, lo que ahora se hace es dictar prisión preventiva como medida cautelar y luego será el tiempo de que el proceso avance en la investigación propiamente dicha. Lo que quería saber es que la doctora dice que hay nueva prueba que no puede revelar es si hay nuevos testimonios o testigos protegidos, testigos encubiertos, que han aportado. Podemos trasladarle esa pregunta. Bueno, nos preguntan los compañeros si hay nuevos testigos que han aportado algo a la causa, testigos protegidos o nuevos elementos para proseguir con esta investigación. Eso no lo puedo revelar en este momento. Digamos que sí existen nuevos elementos, sí, pero ya dentro de lo que puedo decir es lo que se sabe. Se realizó una pericia semiológica con un testigo y con el indagado y, bueno, y hay otra línea de investigación que se proseguirá. ¿Ese testigo es fundamental para haber resuelto de esta forma? Todas las pruebas fueron fundamentadas. Como yo le dije, el cúmulo probatorio, lo que nosotros llamamos el cúmulo probatorio, es la totalidad de la prueba reunida que debe ser comparativamente evaluada globalmente. Tomando una prueba, otra prueba, cotejándola, por ejemplo, cotejando las declaraciones de quien fue encauzado con las fotografías de policía técnica que arrojaban coincidencias entre el relato del señor con lo que era hallado por policía técnica y que era fotografiado a su vez. Y, bueno, además de, por supuesto, las pericias forenses que se practicaron, por el doctor Guido Berro, que es un especialista en la materia, por la doctora Domínguez, por el doctor Castro, y no me quiero olvidar de ningún otro profesional. Hubo una junta también de peritos que se realizó en Montevideo. También el inspector Azambulla emitió un informe criminalístico. Digo, no hay una prueba que sea fundamental. Todas son fundamentales y todas deben ser evaluadas con mucho cuidado. En el caso suyo, ¿vino específicamente por este caso a resolver? No, 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 no. Yo estoy en carácter de juez suplente. Estoy subrogando al colega, el doctor Juan Manuel Jiménez, que se encuentra aquejado de un problema de salud. Y, bueno, me tocó resolver este asunto con mi humana falibilidad y en la medida de mis posibilidades, valiéndome de los elementos que arrojaba la causa y creyendo que, bueno, se adecua a las normas jurídicas vigentes en materia penal la resolución adoptada. Recordamos que está por el Código Viejo. Sí, sí, el llamado Código Viejo, ¿verdad? El CPP, sí. Bien, compañeros, entonces hasta aquí la palabra de la doctora Ortega. Ya tenemos algunos otros colegas que también están esperando para entrevistar. No sé si a ustedes quedaba algo más. Y si no, nos estamos despidiendo desde acá de Rocha. No, William, muchísimas gracias. Estupenda la entrevista. Esclarece en muchísimos aspectos.